Vamos a hacer ecuaciones como las que hemos hecho hasta ahora, pero ahora en vez de despejar x nos va a aparecer menos x y vamos a ver qué hacemos con el menos x si nos lo comemos, lo asamos, lo freímos Por ejemplo, si yo te pongo 5 menos x igual a 2, instintivamente tú vas a saber cuál es la solución ¿Sí o no? Sin tener que despejar ni nada ¿Cuál es la solución? 3 Pero si te empiezo a enrollar y te pongo menos 5 menos x igual a 4, por ejemplo Ya la solución no sale instintivamente Sino que tienes que despejar como hemos hecho hasta ahora Entonces nosotros vamos a despejar menos x como hemos hecho hasta ahora Y luego vamos a hacer un truco para saber cuánto vale x Si no fuera menos x y fuera más x Tú harías lo que te he estado enseñando Que sería 4 y el menos 5 como pasa aquí ¿Qué tengo que poner aquí? Más 5 ¿Vale? De qué edad? Que menos x es igual a 9 ¿Esto qué quiere decir? Esto se puede leer de la siguiente manera Si le cambio el signo a x Eso es lo que quiere decir menos x Si le cambio El signo A x Me da 9 Si le cambio el signo a x Y me da 9 ¿Qué número tiene que ser x? 9 No Si le cambio el signo me da 9 ¿Qué número es x? Con otro número Si le cambio el signo a x Me da 1 ¿Qué número al cambiarle el signo me da 1? No No Si le cambio el signo al 1 me da menos 1 ¿Qué número al cambiarle el signo me da 1? Menos 1 Ahí está Menos 1 Entonces ¿Qué número al cambiarle el signo me da 9? Me da 9 Esto Como a mí me lo enseñaron Me decían Le puedes cambiar el signo A los dos miembros de la ecuación Y te queda que x vale menos 9 Pero yo quiero que entiendas por qué Es el número que al cambiarle el signo da 9 Ese número tiene que ser menos 9 ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no? Porque no, no, no ¿Por qué? Menos un número Que no sé cuál es Da 9 El único número que al cambiarle el signo da 9 es Menos 9 Porque menos por menos es más Vamos a hacer otro ejemplo A ver 6 Menos x Igual a 4 Tal y como yo te lo he enseñado Tú pondrías Menos x Igual A 4 ¿Y ahora qué pongo? Más 6 ¿Cómo? Más 6 Más 6 Más 6 No 4 Menos 6 Porque el 6 Cambia de miembro Cuando cambia de miembro Se le cambia el signo Entonces queda Menos x Igual a menos 2 ¿Qué número al cambiarle el signo da menos 2? 2 2 x Tiene que ser 2 O como a mí me lo dijeron Me dijeron Puedes cambiarle el signo a los 2 A mí me dijeron esto Me dice Tú le puedes cambiar el signo a los 2 Y queda Le cambias el signo a este Queda más Y le cambias el signo a este Y queda más ¿Te parece esto más fácil? Sí Es muy fácil Es solo cambiar el signo de los 2 Vamos a probar con otro A ver 5 Menos x Igual A 1 Esto sería Menos x Igual a 1 ¿Qué pongo ahora? Menos 5 1 Menos 5 Por tanto Menos x Sería Menos 4 Y si cambio el signo de los 2 Quedaría que x Vale 4 ¿Vale? Entonces te voy a sacar 2 o 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 Do